Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, maestros de la Laguna detectan irregularidades en la asignación de plazas. Maestros de la región Laguna y Centro han detectado irregularidades en la asignación de plazas ya que han sido resignadas a docentes y no a quienes pasaron el examen de oposición como lo marca la convocatoria. Este jueves, un grupo de maestros se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación para pedir que sea respetado el orden de la asignación y que no se hagan movimientos internos que no están contemplados en la ley. El examen de oposición fue presentado el pasado mes de julio, donde 597 lo aprobaron. Al mes de mayo se han entregado 453 plazas y 144 esperan obtener una. Si al concluir el mes no se han asignado, estos maestros deberán de presentar de nuevo el examen, por lo que piden se respete la asignación. Hay más de 43.000 desempleados en Durango En el estado de Durango existen 43.481 personas que se encuentran desempleadas, lo que equivale a una tasa de desocupación del 5.9%, esto en periodo comprendido de enero a marzo del presente año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, este índice es superior al promedio nacional, que se encuentra en el 4.2%. Los resultados del estudio realizado y que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojan que al primer trimestre del 2015 la población económicamente activa del estado ascendió a 741.726 personas. Al dividir esta cifra, entre la población de 15 años y más se obtiene la tasa neta de participación, indicador que en el estado fue de 59.3%. La tasa de los hombres se ubicó en 79.3% y la de las mujeres en 41.6%. La oficina de convenciones y visitantes de la Laguna pagó 440.000 pesos a su exdirector Gabriel Cornú Máinez, quien les demandó laboralmente. Carlos Rangel Orona, quien hasta este jueves fuera presidente de la OCB Laguna, informó que se determinó el pago por ponderar el costo-beneficio, pues la relación laboral era de 16 años y el exdirector se había autoasignado un sueldo mensual de 62.000 pesos, por lo que solicitaba alrededor de 6 millones de pesos o su reinstalación. Cornú salió de la dirección de la OCB Laguna en agosto del año pasado entre señalamientos por múltiples irregularidades en el manejo de los recursos. Su puesto fue eliminado del organigrama de la oficina y la camioneta de lujo que utilizaba de manera personal fue vendida, al considerar el consejo que en realidad no era necesaria. En el caso de la renuncia de Rangel Orona a la presidencia de esta oficina, se debió a que en su momento se había acordado que sería de forma temporal, pues el organismo enfrentaba una crisis financiera y requería de una reestructuración. No obstante, indicó que tomó protesta como vicepresidente de estrategias jurídico-laborales de la Confederación de Cámaras de Comercio a nivel nacional, por lo que ya no puede retrasar más su renuncia. Rangel es también presidente de la CANACO y coordinador del Grupo Empresarial de la Laguna. Dan mantenimiento al Paseo de la Rosita tras 15 años de abandono Se rehabilitará el pavimento del Paseo de la Rosita de Torreón en sus dos carriles de circulación, luego de que no se le había dado mantenimiento desde el año 2000, por lo que se le colocará nuevo material desde el Boulevard Revolución hasta el Diagonal de las Fuentes. Son 45.000 metros cuadrados de nuevo pavimento que eliminará una gran cantidad de baches que se agrandaron luego de las lluvias del pasado mes de marzo. El titular de la Junta de Mejoras Materiales, Juan Antonio Navarro del Río, informó que los trabajos terminarán en aproximadamente tres semanas y forman parte del convenio signado con el municipio. Informó que se lleva un avance general del 60% en el programa de bacheo extraordinario anunciado para este año. Reconoció que el avance es lento debido a que se encuentran estacionados prácticamente en colonias del suroriente como Rincón La Merced, a consecuencia de una gran cantidad de redes de drenaje. Para el líder nacional del Partido Verde Ecologista, la reforma electoral ha sido un fracaso en México. En su visita a Torreón, Arturo Escobar y Vega, diputado federal y vocero del Partido Verde Ecologista de México, dijo que las reformas estructurales en materia electoral han sido un rotundo fracaso, pues el modelo ha ido de forma regresiva a convertir a México en un país más parecido a Venezuela y menos liberal. Consideró que el Instituto Nacional Electoral ha sido un arbitrario que les ha perjudicado en términos de las sanciones por la propaganda. Sobre la conversación telefónica del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, no quiso realizar comentario alguno sobre el contenido, ya que fue obtenido de manera ilegal. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Figo abandona sus aspiraciones a ser el presidente de la FIFA. Luis Figo retiró su candidatura a la presidencia de la FIFA al señalar que la votación del 29 de mayo no es un ejercicio electoral moral. El exfutbolista portugués dijo el jueves en un comunicado que no quiere continuar en un proceso electoral que está diseñado para entregar el poder absoluto a un hombre, en clara alusión al presidente Josep Blader. El anuncio de Figo se produjo apenas horas después de otro candidato. El líder del fútbol holandés Michael Van Praag también retiró su nombre de la papeleta. Y antes de despedirnos, tenemos boletos para el concierto de La Camerata de este viernes, así que manden sus datos a videos arroba sigloTV punto com. Estas fueron noticias presentadas a través de SigloTV, más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.